Gambeteros R7 recibió oferta millonaria de este equipo. Ecuador pone en riesgo su participación en Qatar. Esta y más noticias las encuentras aquí en las Gambetictas, tu sección diaria de La Gambeta con las mejores noticias de fútbol. ¿Canté fuera del Chelsea? Y comenzamos fuerte Gambeteros ya que de acuerdo a The Athletic, Canté diría adiós en un par de meses pues su contrato está en la recta final. Chelsea le estaría ofreciendo dos temporadas más. Sin embargo, él siente que su tiempo en Londres terminó. El francés espera una oferta por tres años, pero ya con 31 años luce complicado que Chelsea la ponga sobre la mesa. Peligra mundial para Ecuador. Ojo Gambeteros, no hay nada oficial, pero medios como Daily Mail aseguran que Ecuador estaría corriendo riesgo de no ir a Qatar con el tema Bayron Castillo, ya que habrían pruebas suficientes como pasaportes falsos, múltiples identidades y audios que demuestran que el futbolista nació en Colombia. En caso de ser cierto, es un tema muy delicado para Castillo y Ecuador. Aquí les iremos informando. Multimillonaria oferta por CR7. Y las novias no se le acaban a CR7 ya que de acuerdo a CNN Portugal, el Alilal de Arabia Saudita le habría ofrecido 242 millones de euros a Cristiano por dos años en el club. Aunque Ronaldo habría preferido lo futbolístico antes de lo económico y rechazó esta oferta, pero cuéntanos Gambetero, ¿qué hubieras hecho si fuera CR7?